Somos herencia de rato indomable, somos Corian Corian Es verdad que sufro, mi corazón sangra Y tus recuerdos me atormentan Desde el día en que te fuiste Es verdad que sufro, mi corazón sangra Y tus recuerdos me atormentan Desde el día en que te fuiste ¿Cómo olvidarte, prenda mía? A pesar que mal me pagaste Yo te perdono, vuelve pronto No podré vivir sin verte No quiero pedirte que vuelvas contigo Porque comprendo que tu vida pertenece a otro cariño No quiero pedirte que vuelvas contigo Porque comprendo que tu vida pertenece a otro cariño Cuando yo duermo, hoy yo te sueño Juguete a tu entre mis brazos Cuando despierto, hoy no te cuento Demasiado de sufrimiento Volverás pronto, yo lo sé No podrás vivir sin mi amor Y cuando vuelvas me daré todo el amor que guardo Volverás pronto, yo lo sé No podrás vivir sin mi amor Y cuando vuelvas me daré todo el amor que guardo Ay, todo el amor que guardo Que chapazo, que chapazo, que chapazo No podrás vivir sin mi amor No podrás vivir sin mi amor